Música Muy importante en todos los aspectos, sobre todo para el departamento del Guayar que hemos avanzado mucho en las zonas veredales porque hemos adelantado y vamos muy bien en todos los aspectos, que nos van a apoyar en todos los aspectos y vamos a, tenemos muy buenas expectativas porque es un departamento supremamente rico y necesitamos la paz y en eso se ha comprometido y en eso está comprometido y se lo estamos viviendo porque se ven los reflejos que estamos muy bien en todos los aspectos En el departamento del Guayar en las zonas veredales van a pasos agigantados estamos muy bien y lo que él dice es muy claro, viene la paz y eso es lo que necesita ese departamento que es tan productivo y tan rico